Bueno, todos los bailarines de Cali, a través del Mundial de Salsa, tú un poco, gracias, gracias de parte de Charlie Aponte, tú, 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 tú. ¿Por qué? Porque ustedes ponen, o sea, al bailar en muchos países, todos los que no se entiende en español, conocen la salsa gracias a los bailarines, ¿ok? Muchas gracias. Quiero enredar tu vida con mi vida, cubrir tu alma de estuda, tatuarme tu locura, En cada polo de mi ser Y sin condición, temor ni nada Dejarte abrir las alas Tan libre en tu camino Que junto a mí o quieras volver Seré tu confesor, tu secreto de amor Tu amigo Lo que tú me pidas como tú lo pidas Sin condición alguna eso seré Normalmente yo voy a levantar las juntas de la mañana O sea, porque para esto ahora es difícil